Música Nos encontramos cumpliendo las instrucciones de nuestro Comandante Presidente Nicolás Maduro Moro en compañía del ingeniero de la obra, la ingeniera de la obra y todos los representantes del Ministerio de Transporte realizando las reparaciones aquí en la autopista Francisco Fajardo específicamente de las columnas que fueron impactadas en el mes de diciembre y que ya revestían una inseguridad al tránsito de nuestros pueblos venezolanos, caraqueños, mirandinos y varguenses dos fines de semana vamos a trancar completamente la autopista para reemplazar cada una de las vigas para realizar las reparaciones en el tramo que viene de la avenida Bolívar y el 24 de junio en nombre de Dios debemos tener ya totalmente restablecido el tránsito todos los días se van a ir aperturando los tramos para que el pueblo pueda transitar sin ningún tipo de dificultad seguimos trabajando Misión Transporte somos todos Misión Patricia Misión Cerno